Cuando uno sube al ring por primera vez, lo que se da cuenta es que es la mayor escuela de conocimiento personal. Encuentra dónde están tus límites, aprendes a controlar tus emociones, a controlar tus miedos, a superarlos, a caminar con ellos de la mano. Y luego, sobre todo, libera tus instintos. Yo soy una persona que normalmente soy un tipo muy afable, normal, tranquilo. Pero allá arriba saco esa parte de mí que está, que es esa parte de guerrero, que probablemente si hubiera nacido en otra época hubiera estado el primero con una espada en la mano. Pues siento que libero mis instintos, que esa parte primaria se sale a relucir sin perder la parte consciente, la parte de enfoque, la parte táctica, etc. Entonces a mí todo ese conjunto allá arriba y más la presión es como una droga, aunque suene difícil de entender. Porque la gente me dice, hostia, ¿cómo te gusta la presión? ¿Cómo te gusta? He aprendido a disfrutarla, a superarla y a saborearla. O sea, que para mí es lo mejor que tiene subir al ring. Mi madre sufrió una barbaridad. Mi madre al final es muy mami, ¿sabes? Entonces ella no vino a verme pelear hasta a lo mejor la cuarta o quinta pelea, porque no se imaginaba ver a su hijo ahí. Y yo que soy padre ahora, pues también me dice, ¿no? O sea, tu hijo tal. Y yo, no, no. Mi hijo que juega a pádel, ¿sabes? Que juega a fútbol, porque tiene que ser duro. Y la presión de mi madre iba a las veladas y mi primo le cogía la mano. Siempre, además, era como el ritual. Le cogía la mano y cuando él le apretaba la mano, es que yo estaba pegando. Entonces ella miraba. Entonces ella estaba con los ojos cerrados y cuando le metaba la mano, miraba. Entonces iba cerrando. Entonces ella lo ha sufrido muchísimo. Pero con el tiempo, yo creo que ella fue lo suficientemente paciente de ver cómo a mí, qué me daba a mí este deporte. Me veía enfocado, me veía motivado, me veía feliz, me veía con un propósito, me veía hacer deporte. Entonces, bueno, me dejó y poquito a poco, bueno, se fue transformando ese nervio, se transformó en orgullo. Y ahora, pues te puedo decir que es la mayor fan. Incluso mucha gente me ha dicho cuando peleas. O sea, están más, con más ganas de que haya evento que yo. Y, bueno, mi abuelo, por ejemplo, también ha sido una persona que me ha acompañado toda mi vida. La retirada se me va a hacer duro porque es una pelea a la que no va a estar. Pero tiene suerte que mi familia, eso, me ha dado la oportunidad de ver cómo me sentaba, de ver cómo este deporte o cómo competir influía en mi vida. Y cuando vieron que era, en general, una cosa positiva, pues apoyo máximo. Y ya te digo, mis mayores fans. Estar ahí, delante de un tipo con esa guerra psicológica, con ese dolor, con ese control del cansancio, control de los tiempos, control de lo que toca hacer, no poder, que la ira no te domine, que, no sé, que el cansancio no te domine. Eso para mí es espectacular porque es una prueba de ver de qué estás hecho. Yo lo siento un poco como, ¿de qué estás hecho? O sea, suba y, ¿tú de qué estás hecho? Tú eres un espantano, tú eres un fighter, tú eres un peleador. Tírale, vamos. Entonces, exponerme a eso es lo que me engancha. Exponerme a ser un poquito mejor o exponerme a cada día a superarme en cosas. Y por eso te digo que muchas veces esto lo extrapolas a la vida. Y yo te puedo decir que en situaciones muy complicadas, muy complicadas, he respirado y he afrontado la pasarela como si estuviera en el combate. Yo recuerdo, mira, yo tenía alguna relación con mi abuelo que poca gente puede imaginar porque mis padres se han separado, mi abuelo me llevaba al fútbol, bueno, y he hecho de vacaciones con él. Era mi referente. Mi abuelo falleció y nos llaman del hospital, el rollo este del COVID, cinco semanas sin verlo, total, que al final nos llaman y nos dicen que ha tenido un... que se va. Entonces, mi madre estaba recién operada. Bueno, deciden que al final el que más apego tenía con él era yo. Yo he ido a mil sitios con él y voy allí. Te digo para que veas el paralelismo. Y yo me voy a despedir a mi abuelo. O sea, yo me voy al hospital sabiendo que hace cinco semanas que no lo veía y voy allí a verlo y a despedirme. Yo cuando voy en el coche voy exactamente igual cuando voy a un combate. Me estoy haciendo la idea de que toca ser fuerte porque lo más normal es llegar allí, hincharte a llorar, que el hombre se muera de pena también con la poca conciencia que tenga o mucha conciencia que tenga, verte allí llorar. Y dije, no, él no se merece ese final. Él se merece. Y ahora es una prueba para ver de qué estás hecho. Subo allí, cuesta, respiro, lo miro. Entonces, le digo, le doy las gracias por todo lo que ha hecho. Le digo que puede irse tranquilo. Que es una referencia que lo vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Y claro, todo ese tipo de cosas. Esas situaciones, yo creo que hay poca gente que puede afrontar así las situaciones, pero a mí el ritmo me ha preparado para eso. Entonces, yo tuve la suerte de poder decirle a mi abuelo, vete, lo has hecho bien, estamos preparados, te queremos. Yo no te voy a olvidar la vida. Gracias por todo lo que me has dado y relájate. Que creo que es lo que me gustaría que me dijeran a mí si yo me tuviera que ir. Si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, que me lo digan. Pero si lo he hecho bien, me gustaría que me inspiran así. Entonces, tuve la tranquilidad o la frialdad o no sé cómo decirlo, de hacerlo así, pero porque a mí el ritmo ha preparado a eso. En su entierro leí unas palabras, digo, va a ser imposible. Cuando me le dijeron, dije, yo no leo nada, yo no quiero un drama, vas a ir allí, no puedo ir a hablar, sabes, todo el mundo sabe lo que es significado para mí. Pero digo, yo voy a permitir que una persona que no conoce de nada lea unas palabras que a lo mejor hemos escrito nosotros sobre mi abuelo. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres un guerrero muy fuerte? ¿Yo soy un guerrero? No, ahora es el momento. Y para mí eso es más duro que poder subir al ring a pegarme con alguien porque es lo que he hecho toda mi vida. Y ahí es donde mentalmente hago el trabajo del ring. Subo ahí y digo, ¿qué tengo que hacer? Leer esto. Y rendirle un homenaje a mí me voy. Por encima de mis emociones, por encima de mi pena, por encima de mis recuerdos, por encima de todo. Voy, lo leo, lo hago y después me voy al vestuario, me lamo las heridas, lloro o lo que haga falta, sabes, un poco como en el ring. No haya subido pie, risco vedado, sueño una de menester, quejas no quiere, donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien la soma y el desde le hiere. Sumiso, valeroso y abnegado, obedece pelea, triunfa o muere. Claro, eso no... Se pone el abril de gallina. Claro, eso en el pasillo de salida antes de afrontar un reto, pues bueno, es una cosa que te da como ese... Eso que no se explica, sabes, de enfoque o de foco interior, que dices, vamos a ello, vamos a ello. Es que soy un tipo feliz. Yo tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta y además se me da bien y además la gente me lo reconoce. Entonces, claro, al final para mí eso es un regalo, el universo, entonces no lo... Por eso a veces cuando veo a la gente que... O sea, qué pesado, es una foto. Y digo, hostia, que no sé, que poca conciencia, tío. Si eso, sabes, todos cuando empezamos... Pero no por la vanidad de la foto, sino porque al final que alguien te admire por lo que haces, si es algo que te gusta, eso es una suerte. 100% seguro que si yo no hubiera peleado o no hubiera destacado mi deporte, sería peor persona o hubiera actuado en muchísimas ocasiones peor de lo que lo he hecho. Y eso no significa que yo he cometido muchísimos errores, me he comportado mal muchísimas veces, pero bueno, pero he intentado siempre, que he sido consciente en hacer las cosas bien. Por eso, porque no haya nadie allí y pueda acoger un mal ejemplo. Es muy mal perder. O sea, he sido... Pasa que he aprendido. Es verdad que he perdido pocas veces en mi deporte, pero en otras cosas, de pequeño era algo que me caracterizaba, que era una cosa enfermiza. O sea, no sabía perder, no podía perder. Yo he estado incluso, lo que me cuento a veces, con amigos jugando a los bolos y estaba jaja, todos de risa y yo contando los bolos que me quedan para ganar, ¿sabes? Y estaba todo el mundo ahí de manera extendida y yo digo, o sea, ¿qué me pasa? Que yo estoy de reojo mirando, que tengo que hacer un semipleno, porque si no hago un semipleno, no gano, y eso es una cosa que lo llevas instintivo. Juego a pádel me pasa lo mismo, juego a fútbol me pasa lo mismo y juego a la Playstation con un niño y quiero ganar porque digo, si me ganas es porque realmente es mejor que yo, si no, gano yo. Entonces, bueno, yo creo que es algo innato el querer ganar siempre, el intentar tener ese gen ganador y es verdad que he aprendido a perder con el tiempo o sobre todo más que a perder, a leer lo que te enseñan las derrotas, pero no me gusta para nada, tengo mal perder, la verdad.